RUZZZZVIDENTE OUNTA Hombre, sea bueno, somos muchos, pero aquí cada uno es fiel Deberto y bien, razón, que me proteja de ti, 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 ti Encuentra tu sitio entre los olvidados Promete lealtad a tus hermanos Él ya estaba allí cuando volamos por primera vez Nos harás cuestionar al mando de su primera vez Promete lealtad a tus hermanos Encuentra tu sitio entre los hermanos Y en este momento, en este momento, en este momento Encuentra tu sitio entre los hermanos Y lo que son las cerdas como obras que arreaban Y lo lloraban Y volaban de ellos cuando Dudaron por primera vez No habrá paz, no habrá trato Cubrir 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 Te unes a las filas como la escarriada Solaron quien volaba ante ellos cuando dudaron por primera vez No habrá paz, no habrá trato cubrirme No habrá paz No habrá paz No habrá paz No habrá paz Ayúndi, darán di... VAS VAS